Bien, nos vamos con otra misión que tengo por acá, es con Gilito Macpato, dice reconstruye el valle, el bosque de la valentía, me pedí a decorar el bosque de la valentía, colocar 10 muebles, ya lo hice y ahora nos queda hablar con Gilito y está por acá en su tienda, así que vamos a completar esto, a ver que nos dice, habla, ahí está, el bosque de la valentía está increíble, bien hecho Laura, como me gusta, como siempre digo, una buena inversión da una buena recompensa, bien, completamos la misión, a ver que más, a ver si quiere algo más, me gustaría hacer un pedido, la aldea es perfecta, acá, una combinación olvidada, que debería hacer, a ver, por favor, consígueme estos 6 números para la combinación de mi caja fuerte, Ah, esto ya me lo había pedido en otra misión, acá está, tengo que seguir con esto, preguntarle a Goofy por su día favorito, estas cosas me faltan a hacer, y tengo dos cosas más con Goofy, vamos a hacer todo esto, allá vamos, Goofy, ¿dónde estás? Seguimos con otra misión, entonces nos vamos con Goofy, voy a hacer esta que dice memoria fotográfica, ya tenía todo pronto, dice, haz fotos de lo siguiente en la plaza y en la pradera, hablar con Goofy, haz fotos de los árboles, esto que nos dice acá, me queda solo hablar con Goofy, y tengo dos misiones a la vez, el naufragio misterioso, y dice, necesitas encontrar a alguien a quien se le dé bien arreglar cosas, ya encontré el remo misterioso en la playa, y ahora también tengo que hablar con Goofy sobre la balsa naufragada, entonces vamos a hacer esas dos cositas con él, a ver dónde estás, bueno, encontré a Goofy y vamos a hacer esas dos misiones, a ver, acá está, memoria fotográfica, vamos por esta, tenemos unas cuantas fotos increíbles, pero siento que falta algo, ya sé, tenemos fotos de plantas, pero no de flores, sería una pena olvidarnos de todas las preciosas flores del valle, en la plaza hay un montón de dientes de león y campanillas rastreras, y en la pradera hay margaritas y campanillas trepadoras, esas campanillas están por todas partes, no debería costarte conseguir fotos geniales de ellas, bueno, me mandó a hacer otra misión, bueno, o sea, continuar esa misma, y a ver cómo dice acá, memoria fotográfica, ahí va, ahora toca hacer fotos de todo esto, y después seguramente volver a hablar con Goofy, pero vamos a la siguiente también que tengo con él, la del naufragio misterioso, tenemos que hablar, a ver, sobre la balsa, ay no, agarré un pescado del piso, hablar, ahí está, acá, acá el naufragio misterioso, a ver qué dice, quieres dar estos objetos, sí, esto es lo que conseguí por ahí, ya no me acuerdo cuándo, en vivo, y ahora le tenemos que dar este remo a Goofy para esta misión, y a ver qué nos dice, ¿encontraste una balsa naufragada en la playa? vaya, ¿quieres que te ayude a arreglarla Laura? será divertido, claro que quiero tu ayuda Goofy, y acá tengo la opción de elegir, eres el mejor tipo de por aquí, sabes un montón sobre cómo arreglar cosas, no esperarás que te pague como Gilito Macpato, vamos a ponerle, que sabe un montón de cómo arreglar cosas, vaya, lo haré lo mejor que pueda, ¿sabes? no recuerdo haber visto la balsa antes, seguro que la trajo la marea, ahora que lo pienso, el otro día oí a alguien cantar en el mar, tenía una voz preciosa, espero que no se haya quedado atrapada por ahí, si podemos arreglar esta balsa entonces podré, eso lo elijo yo, ir a explorar, rescatar a quien se haya perdido en el mar, es como que suena que es la sirenita, eso suena genial, creo que sé exactamente lo que necesitamos, madera dura, cuerda, arcilla y unos cuantos lingotes de hierro, encontrarás madera dura en el bosque de la valentía y arcilla en el claro de la confianza, tendrás que hacer algo con las espinas de la noche gigantes, antes de poder arreglar la balsa naufragada, bueno, a ver qué dice esta misión entonces, la tengo que continuar otra vez, preciso, madera dura, tengo 15 de 30, tengo que seguir juntando todas estas cosas, cuerda ya tenemos, arcilla y lingote de hierro, bueno, voy a continuar después con esta misión, ¿qué más tenemos? acá tenía que hablar también con Goofy sobre esto, pregúntale a Goofy por su día favorito, vamos a ver, ya que estamos con él, ay no, se me fue, vamos a buscarlo, allá está, a ver si continuamos la de Gilito, además que me salía hay un cartelito como que sigue hablando con él, ¿vieron? a ver, necesito saber, acá, ¿cuál es tu día favorito del año? bueno, sí, vamos a preguntarle ese, que es lo que precisaba, ¿dice mi día favorito del año? déjame pensar, ay ya lo sé, ¿el 25 de mayo? ¿por qué? pero no me acuerdo por qué, ahí está la ruta, bueno, a ver si con eso la misión quedó, ahí está, ah, y me pide esto, ¿cuántos telescopios necesita un mago para estudiar las estrellas? esto se lo tendría que preguntar a... ¿cómo vas? si acá no me sale más nada, esto se lo tendría que preguntar al mago, que quién es el mago en esta historia, es Merlin, allá está, me voy con él en el mapa, y a ver qué me dice, lo perdí, siempre los pierdo, a ver de nuevo, mapa, ah, está ahí al lado, ah, o está dentro, está acá atrás o está dentro de la tienda, ah, estaba dentro de la tienda, voy a seguir ahí entonces, vamos a hablar con Merlin, acá está, bien, ah, esto es otra misión, que tenía que cocinarle algo a Merlin de dos estrellas, y bueno, hablé con él y ya como que se la voy a dar, bien, ahí está, una hamburguesa, huele de maravilla, parece que tengo bastante hambre, estaba acá tan concentrado en mis estudios que debo de haberme olvidado de comer, lógico que acabase tan frustrado, gracias Laura. Listo, esa quedó pronta, a ver, misiones, y me sale como que puedo hablar para conseguir otra nueva misión, ahora después vamos a eso, pero quiero ver si le puedo preguntar, a ver, bueno, tengo que preguntarle lo de Mac Pato, pero me parece que ya me va a empezar a hablar sobre esta nueva misión que puedo desbloquear con él, dice Laura, cómo me alegro de que hayas encontrado, he hecho, ¿qué me hayas encontrado?, he hecho un descubrimiento maravilloso, ¿tienes un momento para que te lo cuente?, bueno, dale, sí, vamos, sí, estoy deseando escucharte, encontré un extraño cristal negro enterrado en el bosque, está cerca del portal oscuro que atravesó Donal, y lo más destacado es que está imbuido de magia similar a la de las espinas de la noche, tenemos que investigar para averiguar más, sí, estoy lista, ese es el espíritu, nuestra curiosidad nos hará avanzar, el misterio del cristal, dice, a ver, misiones, ¿dónde quedó?, acá, el misterio del cristal, dice, explora el bosque de la valentía con Merlín, bueno, ahora vamos a eso, pero primero quiero ver, ya que lo tengo acá, a ver si es que tengo que hablar con él para esta pregunta que me salió acá, ahí está, tenías una pregunta, ¿cómo puedo completar la segunda prueba?, el cristal, a ver, vamos a poner este, ¿cuál piensas que es?, no, esto es para hablar nomás, ¿cuál piensas que es la cualidad más importante de un buen líder?, poder sacar una espada de una piedra, cuidar de los demás, vamos a poner, sí, esa es la esencia del liderazgo, cuidar de la gente a la que diriges, no, esto era solo para hablar, entonces, ¿cómo sigo con esta misión?, a ver, ¿cuántos telescopios?, dice, cifra la combinación de Gilito y Macpato, y me dice, ¿cuántos telescopios necesita un mago para estudiar las estrellas?, a ver, Gilito parece descontento, deberías averiguarle el por qué, olvidó la combinación de su caja fuerte y una sorprendente muestra de confianza te pide que le ayudes a encontrarla, ¿y de dónde saco eso?, a ver, voy a hablar con Gilito de nuevo, a ver si me dice algo más, una, este, la combinación, por favor, consígueme esos seis números de la caja fuerte, nada, mmm, qué raro, bueno, ¿cómo puedo completar, qué debería hacer?, no, no me sale acá, como que yo pensé que podía hacer, preguntarle a Merlin sobre eso, me sonaba, pero no, bueno, después voy a investigar a ver cómo sigo con esa misión para completarla. ¡Gracias!